ya le damos la bienvenida a Julieta Bain y a Belén Quirós integrantes de corta la brocha y nos van a contar qué es la propuesta de recuperar la memoria del 2001 con un sistema muy original de TRETE así que están trabajando bastante tiempo ya con esto hace cuatro o cinco años por lo menos y nos van a ir contando ya de los resultados que tienen Julieta, Belén, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es esto de corta la brocha? Bueno, corta la brocha es un colectivo de actitudismo gráfico que conformamos con unas amigas a partir del 2016 estamos haciendo actividades, intervenciones, afiches, murales, pegatinas, en manifestaciones, en eventos públicos. Ahí, bueno, te perdimos la última frase, pero le pregunto a Julieta, ¿de dónde salió el nombre este tan raro? Corta la brocha. Corta la brocha. Bueno, corta la brocha. Cuando decidimos empezar a trabajar juntas de manera orgánica, nosotros ya nos conocíamos hace muchos años porque hemos estudiado juntas el Bellas Artes, queríamos hacer como un nombre que fuera como un chistecito, ¿no? Como en ese momento estaba un personaje que decía todo el tiempo corta la brocha o algo así, entonces como tomando un poco esa frase popular, transformando un poco a lo que era nuestro palo, que es la pintura, es el mural, es el afiche, entonces tomamos un poco eso de la brocha. Y, bueno, usamos mucha brocha gorda para pegar afiches, así que nos representa. ¿Dónde estudiaron Bellas Artes y quiénes son las otras tres integrantes del grupo para que queden mencionadas? Claro que sí. Estudiamos juntas en el Bellas Artes Manuel Belgrano, que queda en el barrio de Barracas, y en el colectivo estamos, bueno, nosotras dos, y tenemos otras tres compañeras que son Rocío Espina, Mariana Allende y Pilar Méndez. Entre todas estamos armando este proyecto que ya lleva algunos meses de trabajo, bastantes, para llegar a esta fecha ya con un archivo y un trueque suculento armado. No, no, porque me quedé enganchado con lo de la brocha, y nosotros que somos sesentones, casi setentones, obviamente ustedes recordarán que con la brocha se blanqueaban los paredones, se sigue haciendo, se blanqueaban los paredones y después íbamos y pintábamos los grafitis o las consignas de los movimientos populares, así que la brocha es fuerte, fuerte. Bueno, no nos echábamos la edad y tampoco fuiste las cosas que hacíamos, para andar explicándolo. A parte está bueno lo de la brocha gorda, ¿no? Así de mi infancia había una canción de Los Vivitos y Coleando, ¿no? Que también hablaban sobre la brocha gorda, como esa forma más popular de encarar la pintura, en nuestro caso la pegatina sobre todo, pero también pintábamos o hacemos murales. Nos gusta el arte público, ¿no? Hacerlo a la calle, para que se lo pueda encontrar cualquiera que circule por donde hemos hecho alguna cosa. ¿Y cómo es el tema del truque? Es así que es original, ¿eh? Digo, ya es original la idea, es original el nombre, pero es original el sistema. ¿Cómo funciona esto del truque para hacer esta reconstrucción de la memoria? Cuéntenos. Bueno, sobre el truque, este año nos pusimos a pensar qué queríamos hacer, un poco atravesadas por algo que nos pasó, no solamente a nosotras, sino que a todes, que fue una pandemia, un proceso de aislamiento, un poco de pérdida de lo popular en la calle y qué sé yo, y nos encontramos que nos habíamos quedado sin nuestro soporte, que es la pared, que es el espacio público, que es la movilización, y entonces nos tuvimos que volcar un poco a los formatos virtuales, ¿no? Como todes, en algún momento, un poco más a lo que son las redes sociales, para compartir lo que queríamos decir y qué sé yo. Entonces, este año nos pusimos a pensar y nos encontramos muy atravesadas por esto de los 20 años de la crisis del 2001, como nos había atravesado a nosotras en la infancia, que era, ¿no?, el recuerdo que nosotros tenemos es infantil. Y dijimos, bueno, ¿no?, que estaba bueno tratar de tomar esto virtual, eso que nos proponía la época, y tratar de exprimirlo al máximo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué cosas nos recordamos nosotras del 2001, no? Entonces empezamos a hacer un raconto de lo que nosotras recordábamos, de lo que nos había atravesado, viendo diferentes cosas, y llegamos a esto del Club del Trueque, ¿no? Que el Club del Trueque funcionaba de una forma que uno llevaba un objeto, una actividad, alguna cosa, y lo cambiaba por algo del mismo valor, pero diferente. Entonces dijimos, bueno, que nosotras queríamos hacer un Club del Trueque, pero que no fuera de objetos, sino de recuerdos, de memorias, ¿no? Como construir un archivo de memorias un poco más íntimas, memorias que no fueran solamente de la capital federal o de Lamba, ver cómo había impactado la crisis en otros lugares para personas de otras edades, de otros géneros, de tratar de hacerlo lo más amplio y transversal posible. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos la herramienta del WhatsApp, que nos podía hacer llegar a un montón de lugares diferentes que nosotras no llegábamos por donde vivimos, por donde estábamos, por la gente que, no sé, uno tiene unos vínculos. Entonces esto podía hacer ampliarlo muchísimo más. Entonces lo que propusimos fue un número de teléfono donde la gente voluntariamente nos enviaba su recuerdo de esa época del 2001, y nosotros lo que hacíamos es enviarle un vale de trueque, como los que se daban en ese momento, y entre ayer y hoy se tropan por el recuerdo ilustrado por nosotras, pero de otra persona, ¿no? Como eso tiene el mismo valor. Cualquier recuerdo vale lo mismo que otro, aunque sean de diferentes lugares, aunque tengan diferentes implicaciones en lo que haya pasado, aunque sean recuerdos infantiles, adultos, aunque haya estado uno en Plaza de Mayo o haya estado en otro lugar. Un poco es eso, la idea de este trueque. ¿Qué tal, chicas? Karina, ¿cómo les va? Hola. Me parece súper interesante la propuesta que ustedes nos traen, y ¿sabes qué pensaba? La importancia de las intervenciones y la expresión artística, porque ya en el 2001, fíjense ustedes, ya hace 20 años atrás, había agrupaciones como el Grupo de Arte Callejero, o los Talleres Populares de Serigrafías, que acompañaban esa situación. Mostraban, expresaban a través del arte, y acompañaban a los militantes y los movimientos sociales expresándose. Ustedes lo que hacen es, de alguna manera, retoman esos antecedentes, pero lo adaptan a las tecnologías y a los recursos actuales. ¿Ustedes, de alguna manera, son conscientes de recuperar esos antecedentes artísticos? Bueno, nosotras somos súper seguidoras de esos, tanto del GAC como del Taller Popular de Serigrafía, nos súper interesa y nos impacta su laburo. Y sí, obviamente que nos parece que todo se inscribe y colabora en la misma línea, que es poner al arte en función de la memoria y de la coyuntura política, y también cómo usarlo para decir algo. En este caso, nosotras lo que queremos hacer es recuperar la memoria, o sea, ponerlo en función de que estos testimonios tengan mayor circulación, que sean vistos y escuchados por más personas, que se genere un intercambio de recuerdos, donde uno pueda escuchar y sentirse atravesado por la perspectiva de otra persona, que lo haya vivido de otra manera, pero que haya sido también atravesada por este momento histórico, que de alguna manera nos impactó a todos. Y cuéntenos, Paula, cuéntenos cómo funciona. Primero, desde ya, porque lo vamos a repetir al final, dame los teléfonos, el teléfono de WhatsApp, dónde mandar los mensajes o cómo conectarse. Y cuéntenos algo de lo que les cuenta la gente, digamos, algo concreto de los mensajes que reciben, porque la propuesta es tan interesante, es inabarcable, aquí no voy a hacer una entrevista, pero dos cosas para que puedan sumar más mensajes y ver cómo ha ido funcionando hasta ahora esto. Bueno, te paso el número del teléfono, Oscar, al que pueden mandarnos sus testimonios, aquellos que quieran participar. El número es 54-911-2399-8634. Y si no lo llegaron a anotar, pero les resulta más fácil buscarnos en Instagram, somos arroba corta la brocha con R, y ahí pueden encontrar el link al WhatsApp directo. ¿Y el tiempo que llama ahí al 2399-8634, qué pasa? ¿Por qué hay un mensaje? Está más o menos armadito el tema de cómo hacer participar. No tiene que llamar, tiene que mandar un mensajito. De audio. Sí, y cuando mandan un mensaje, por ejemplo un hola, van a recibir las instrucciones, que son bastante simples, o sea, nosotras estamos proponiendo que manden un audio de dos minutos, que digan su nombre, de dónde son, y qué edad tenían en ese momento, o sea, hace 20 años, y luego el recuerdo, ¿no? Esas son las instrucciones, básicamente. ¿Tienen registro de... Hola. ¿Tienen registro de cuánta gente ya ha llegado, cómo se viene repitiendo, si esa gente los vuelve a replicar? ¿Cómo vienen con ese tema? Porque es interesante saber el impacto de lo que están haciendo, ¿no? Sí. Y, o sea, tenemos alrededor de 200 audios ya recopilados. Respecto a cuánta gente les llega, bueno, o sea, hemos... En redes sociales hay un read, que se compartió, que tuvo 75.000 impresiones, o sea, lo vieron 65.000 personas, pero, bueno, no sabemos, o sea, están esas herramientas digitales, también hemos hecho varias entrevistas en radio, hemos hecho notas también, o sea, distintas personas pueden haber escuchado el proyecto desde distintos lugares que nosotros no tenemos el número exacto, digamos. No, porque digo, un secretito, que ustedes seguramente ya lo están explorando, es que si ustedes tienen repercusión, puede haber alguien que les interese, incluso alguna cuestión de comunicación pública que les pueda interesar, digamos, darles una colaboración en términos de que son un instrumento de comunicación muy interesante, digamos, ¿no? Digo, una cosa de hecho, de hecho lo tienen, porque creo que han recibido una beca del Fondo Nacional de las Artes para hacerlo, y creo que tienen además una posa institucional del Museo Histórico Nacional, digo, tiene fuerte la cosa. Sí, eso es como muy bueno la que se haya sumado el Museo Histórico Nacional, como que necesito tomar medida también del valor histórico que tenía este archivo que estamos armando, donde se juntan todo tipo de recuerdos que son variados, son federales, son transversales con respecto a la edad, entonces, que este archivo histórico se sume a el patrimonio del Museo Histórico Nacional está muy bueno, porque es nuestra historia reciente, también es nuestra historia nacional, es nuestra historia como patria, como lo atravesamos. es un registro que también es diferente al registro, porque hay muchos registros sobre el 2001, no es una época que no tenga imagen, no tenga testimonios, pero conseguir este recuerdo que es más íntimo, que a veces se suele pensar que, bueno, es como más pequeño, más sencillo, más íntimo, está buenísimo que se hable también de esto, de cómo ha impactado en diferentes lugares, en diferentes personas de generaciones. Si querías, te quería hacer una pregunta, perdón, perdón, Paula, una pregunta, y tengan en cuenta que tenemos un par de minutos, tampoco le hagan preguntas que tengan que desarrollar durante mucho tiempo. No, no, la pregunta es la siguiente, este archivo de memoria, de recuerdos y de anécdotas, ustedes, además del Instagram y todo, ¿cuál sería la función? ¿Cuál sería el trueje? ¿Cuál sería el sentido, más allá de la cuestión de la memoria, que me parece lo más fundamental y lo más importante? No sé yo, ahora con el relato, de lo que me pasó en el 2001, ¿qué pasaría después? Después de que vos nos mandaste tu audio, nosotros enviamos a vos o a cualquier persona que nos envíe su testimonio, un baile de trueque, similar a los que se daban en los clubes del trueque que existieron en el 2001. Las personas que lo enviaron hace un tiempo, lo recibieron hace bastante y tenían que esperar bajo la promesa que nosotros le íbamos a trocar entre ayer y hoy su recuerdo, pero no por su propio recuerdo ilustrado, no por ver qué imagen se nos representaba a nosotras de la historia que cada uno contó, sino que recibas la historia de otra persona. Más allá de que vos puedas entrar a nuestra página o a nuestro Instagram a ver todo el caudal de ilustraciones y recuerdos que tenemos, personalmente vos recibís el recuerdo de otra persona para que lo escuches tranquila cuando tengas ganas, que mires la historia. También recibimos repercusiones de estos recuerdos que trocamos donde nos decían ¡Ay, qué locos! Justo recibí el audio de alguien del mismo barrio que yo, de alguien que tenía a mi misma edad o recibí el audio de otro lugar y qué raro cómo se representó la crisis en ese sitio. A nosotros también nos ayudó mucho a ver cómo se manifestó en diferentes lugares que eso también es interesante que la imagen general que tenemos del 2001 es muy de la plaza de mayo de lo que pasó en la 9 de julio y bueno, en realidad fue mucho más amplio quizás lo que se corrieron fueron un poco las fechas no tiene tanto que ver con el 19 y el 20 de diciembre sino con un caldo de crisis que se fue derramando de a poco por todos lados y cómo los impactos fueron diferentes. No, la pregunta que les quería hacer para cerrar es que yo sé que ustedes catalogan, ¿no? Sistematizan el material y ven, encuentran significantes o palabras parecidas en los audios. Quería que me contaran un poquito eso. Sí, desarrollamos en el proceso de ir ejecutando los audios un sistema de etiquetas donde aparecen ciertos ciertos significantes que se repiten o sea, se habla de la televisión, se habla del helicóptero, se habla de los aseos, se habla de los recorridos en la calle, o sea, de ese transitar hacia Plaza de Mayo o hacia distintos lugares dependiendo de la provincia y a nosotras nos resultó muy potente eso porque de alguna forma es como tejer relaciones entre los audios y poder vincularlos, poder pensar en formas de compartirlos donde estas etiquetas se puedan ir haciendo bucear por tema o incluso ir viendo los recorridos geográficos que se van tejiendo en el territorio donde hay audios de personas que se cruzan que estuvieron en el mismo lugar que hicieron el mismo recorrido hacia la plaza y bueno, un poco ese es el sentido de la clasificación poder generar estos vínculos entre los recuerdos. Bueno, Julieta y Belén les agradecemos muchísimo, les recordamos a nuestros oyentes que pueden ver en Instagram corta la brocha no corta la bocha corta la brocha el teléfono donde pueden dejar los audios que pueden ser parte de esta recuperación de la memoria es un mensajito de audio whatsapp al 23998634 bueno, 11 si lo se ve en el interior es interesante así que te repito 11 23998634 teníamos les agradecemos entonces Julieta y Belén por acompañarnos y les decimos a nuestros oyentes que estaba tan entusiasmado por hablar del tema corta la brocha que me olvidé de decirle a nuestro pelador el tema musical así que le decimos a Carlos Dimar y que después cuando hagamos la entrevista la segunda parte cuando termina el programa terminamos tres minutitos antes y ahí compartimos el tema musical que tiene que ver con el 19 y 20 de diciembre del 2001 con ustedes bueno Julieta Belén muchas gracias gracias a ustedes un abrazo grande